Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. No hay que restituir lo que no ha existido. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder.